¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito está mi bordo! ¡Qué bonita mi ciudad! ¡Qué hermosa la alegría! ¡Cando llegué al carnaval! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito está mi bordo! ¡Qué bonita mi ciudad! ¡Qué hermosa la alegría! ¡Cuando llegué al carnaval! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Quéimas gracias! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!